Tres compás de Colorado, Bronal, Remington Park Le traían ganas a un cuaco que tanto había de costar Veinte grandes, un reclamo, los valía aquel animal Conocedores expertos, de la sangre en su registro Si en el traque andaba recio, en Colorado haría ruido En parejeras es cierto, que cambian mucho los cuidos Al Danivo y en sus manos, la confianza le pusieron Ay, por Denver, Colorado, es un pastor de los buenos Que en Cannabis le nombraron, alalazan sus tres dueños Ahí les va el saludo viejos, Miguel Carvajal, el güero Juanito de Luna, el barbas, Mario González, el trompas ¡Suerte! Ganó al duras, no en trescientas, luego blanqueó al empresario Con faja iba a la carrera, a la IARES le dio un claro Le ganó y le siguió el pecas, y al cuatro haces lo ha fagiado El papi Ricky traía mucha fama desde Texas Ganó al gato americano, y al cannabis viene y reta Lástima que se quedara papi Ricky a media tierra En ese carril dos suertes, donde el Quince fue campeón El trompas, Juan y Miguel, repartieron lo que dio Brindaron con un Bucadas, y en su cuadra descansó En un tiempo regresó, y llegó ganando una abierta Dos mil diecisiete entró, y gana el rey de las trescientas En la cuadra ya ni voy, quien cannabis se respeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!